¿Qué es la resolución 1149-2024? En virtud de la resolución 1149-2024, emanada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se reapertura el proceso de valoración a personas en condición de discapacidad. ¿Para qué? Para incluirlos, uno, para incluirlos en el registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad a nivel nacional, que es como una base de datos, macro, que permitirá caracterizar a la población, y dos, para generar la certificación de discapacidad. En esta ocasión, tenemos un recurso asignado por parte de la Unidad de Salud de Arauca para aproximadamente 200 valoraciones. ¿Qué requerimos para esto? En principio, el usuario que debe pertenecer al régimen contributivo o subsidiado de regimientos de salud, independientemente de la edad APB que esté afiliado, debe acercarse a su primer nivel, generalmente para nosotros es la UNAB, y solicitar una cita con médico general para que el médico general genere una orden de valoración para certificación de discapacidad por equipo interdisciplinar, y con esa orden médica, el usuario se acerca a la Secretaría de Desarrollo Social con Claudia Forero, y allí van a generar la autorización. Posterior a ello, nosotros como institución nos estaremos contactando con las personas que hayan solicitado el servicio y las agendaremos en citas para realizar la posterior valoración. Esta valoración va a ser a cargo de tres profesionales, una médico y dos fisioterapeutas que se encuentran incluidas en el Registro Nacional de Certificadores. Entonces, invitamos a la población interesada que se autorreconozca con alguna discapacidad física, psicológica, cognitiva, algún tipo de limitación que consideren discapacidad para que hagan uso del servicio, no tiene costo, y simplemente es cumplir con los requisitos que les acabo de mencionar. Cualquier inquietud que tengamos respecto al tema se puede acercar acá en la Administración del Hospital de Sahara, podemos orientarles, o en el Servicio de Información y Atención al Usuario también estamos dispuestos para brindar información sobre cualquier inquietud que se presente frente al particular. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.